San Romualdo nació en Ravenna, Italia, hacia la mitad del siglo X en una familia adinerada. Se educó sin formación cristiana, dejándose llevar por las cosas del mundo. No obstante, de vez en cuando sentía inquietudes y cargo de conciencia. Después de ver cómo su padre mató a un hombre en un duelo, se decidió ir a un monasterio benedictino. Poco a poco fue teniendo una vida ejemplar, lo que molestó incomodó a otros monjes y San Romualdo se alejó. Empezó a tratar con un monje rudo y áspero llamado Marino, y de esta manera fue progresando rápidamente su vida de penitencia. Los dos juntos lograron muchas conversaciones como la del jefe civil y militar de Venecia, el dux de Venecia, quien se fue a vivir en oración y soledad y llegó a ser San Pedro Urceolo. También el papa de San Romualdo terminó arrepintiéndose de las cosas que había hecho y se retiró a un convento hasta su muerte. El santo tuvo que experimentar fuertes tentaciones contra la pureza. El demonio además buscaba desalentarlo, haciéndole ver que la vida de oración, silencio y penitencia eran algo inútil. Incluso, en las noches se le presentaba el enemigo con imágenes feas y espantosas. San Romualdo redobló sus prácticas de piedad hasta que un día, en medio de los más terribles ataques diabólicos, exclamó, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. El demonio, al oír esto, huyó inmediatamente y el santo recobró la paz. El santo profetizó su muerte muchos años antes y al final de su vida experimentó arrebatos místicos. Partió a la casa del padre el 19 de junio de 1027. Partió a la casa del liebre el 19 de junio de 1027.